Buenas a todos, estamos acá con Cristian, mi compañero Cristian Rodríguez, y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una de los que fue emblema en el seleccionado de hockey femenino de la selección de Las Leonas, así que estamos acá con Charo Lucchetti, mucho gusto Charo, ¿cómo estás? Hola Cami, buenas tardes, muy bien, gracias, hola Cristian. Un placer Charo, ¿cómo va? Igualmente. Para convencer un poco queremos hacer un poco de introducción de lo que fue tu historia en Las Leonas, para que puedan conocer nuestros oyentes. Charo debutó a la selección nacional en 2015 y a lo largo de su carrera también obtuvo importantes logros con la selección, ya sea medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, también la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y también fue campeona mundial en el 2010, así que claramente estamos acá con un emblema de lo que es el hockey femenino. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Por favor, es lo que mereces, ni más ni menos. Va, o quizás más. Para comenzar te queríamos consultar cómo fueron tus inicios en Las Leonas, cómo fue ese primer llamado para poder comunicarte que ibas a participar del seleccionado nacional. La convocatoria para el mayor fue copada en realidad, ahora que lo recuerdo, porque yo estaba jugando el Mundial Junior en Chile en el 2005 y cuando terminé de jugar el último partido que nos quedaba ese Mundial, que la verdad que no nos fue muy bien, justo, bueno, justo no, habían viajado Gabriel Minadeo, que era el entrenador en ese momento de Las Leonas, con dos referentes que eran Lucha y May, bueno, que eran como May capitana y Lucha calculó que es su, y cuando terminé de jugar ese último partido se me acercaron y me dijeron que, bueno, que, calculo que era sábado o domingo, que el lunes yo me sumaba con el plantel, o sea, con Las Leonas, para empezar a entrenar y sumarme ahí con el equipo, así que en ese momento no fui muy consciente, porque lo que les digo, yo acababa de terminar de jugar mi Mundial Junior y estaba como con la cabeza puesta ahí y no pensaba lo que podía venir después, así que nada, lo tomé como una noticia contente y demás, pero sin tomar mucha conciencia de que, bueno, el lunes siguiente tenía que estar ahí con un seleccionado que en ese momento un equipo donde estaban todas las gloriosas para ese momento. Muy bien, Charo, y la siguiente pregunta es, ¿cómo viviste la obtención de la medalla de bronce en Pekín 2008? ¿Cómo fue ese momento? Sí, con mucha emoción, la realidad es que era mi primer Juego Olímpico, yo era de las más chicas, tal vez no tenía todavía tantos minutos en cancha, pero bueno, era mi primer Juego Olímpico y lo viví como tal, con mucho entusiasmo, con mucha emoción, con mucha expectativa, por decir, porque la verdad que, por lo que te cuentan siempre, uno va ahí a conocer y aprender a lo que es un Juego Olímpico, y bueno, cuando llegó la oportunidad de jugar una semifinal, obviamente el momento en el que perdés no está tan bueno, pero tenés que entender que al día siguiente tenés la oportunidad de una medalla todavía, y subir al podio siempre es importante, sea el color que sea la medalla, así que, nada, muy contenta, me acuerdo que cuando terminó ese partido la satisfacción era enorme, porque la realidad es que habíamos conseguido uno de los objetivos, que era ir en busca de una medalla. Pero además, tu primera medalla en tu primer Juego Olímpico, impresionante. Sí, sí, la verdad que si lo decís así, sí, pero también, bueno, las Leonas era un equipo que nos tenía acostumbradas a ganar, entonces por eso siempre era como valorar muchísimo el subir a un podio, porque no daba lo mismo, muchas de las jugadas que estaban en ese equipo ya sabían lo que era jugar y no ganar, y cuando empezó la época dorada, gloriosa de las Leonas, como que uno se acostumbra a eso, y en Beijing fue todo un logro conseguir esa medalla, para mí la primera, y en un Juego Olímpico, así que imaginate que arrancar mi carrera de esa manera no podía pedir nada más. Y justamente comentabas recién de cómo fue la sensación al poder ganar la medalla. Cuando fueron los próximos Juegos Olímpicos en Londres, ¿cómo fueron esas expectativas? Y decían, bueno, llegamos a semifinal los Juegos pasados, ahora quiero llegar a la final y quiero ganar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vivió? La realidad es que fue un proceso muy diferente, porque ya había habido mucho recambio de jugadoras, muchas de las jugadoras consagradas ya no estaban. Para ese entonces a mí me tocaba ser una de las más grandes, y el equipo venía a ser campeón hacía dos años en el 2010 en Rosario, y como les decía antes, era un equipo que estaba acostumbrado a jugar y ganar. No siempre el oro, pero jugar y ganar, no bajaba del podio. Entonces para esos Juegos nos preparamos con una expectativa muy grande, que era la medalla de oro. Y cuando llegó el momento de la final, claramente nos teníamos mucha confianza y queríamos ganarla, pero bueno, el deporte es así y no nos tocó, así que quedó un sabor medio amargo de ese Londres, pero sí, la preparación fue en vistas a eso. Sabíamos que teníamos el equipo para ir a buscar una medalla de esa magnitud, así que está bueno prepararte la cabeza y hacer el proceso con un objetivo tan grande como es una medalla de oro. Bien, Charo, se sabe que en estas competiciones la mente fue un factor importante, clave. Entonces te quería preguntar, ¿cómo funciona en competiciones como esta? ¿Se prepararon psicológicamente? ¿Cómo fue? Mira, mi experiencia, calculo que cada deportista lo debe vivir diferente. Mi experiencia y calculo que la del equipo, sí, la cabeza es fundamental y la cabeza es determinante porque es la que marca si el físico va o no va, podés hacer un montón de cosas, pero si la cabeza no está alineada con el cuerpo no llegas a ningún lado. Y en los procesos que a nosotras nos tocó, o a mí, me tocó ser parte, la mayoría de mi carrera fueron con el chapa y son procesos súper intensos, donde la cabeza se prepara o se prepara porque te llevan a un límite que no conoces o que no conocías o que no sabías que podías sobrepasar y de esa manera la cabeza se fortalece mucho. Entonces cuando llegan los momentos determinantes en un torneo, estás bien preparada, ¿con esto que decís? ¿Ustedes tuvieron algún coach o algún psicólogo deportivo que los acompañó en todo este proceso? No, o sea, no tuvimos dentro del cuerpo técnico nunca, a mí me tocó dentro del cuerpo técnico tener una psicóloga o psicólogo que acompañara al equipo. Sí tuvimos por ahí intervenciones cortas y recuerdo que para Londres hicimos como un trabajo con una coach que duró un tiempo determinado y fue como parte del proceso a Londres. Que eso lo traía mucho o esas actividades o esas cosas diferentes las proponía o las traía mucho al equipo Luis Barrio Nuevo, que era nuestro preparador físico y creo que cumplía un poco ese rol de contención buscando distintas alternativas para que el equipo se fortalezca. Bien, ahora es una pregunta quizás más personal respecto a tu situación en Las Leonas. ¿Por algún motivo en específico decidiste irte en 2015, dejar la selección? Sí, en ese momento encontraba un motivo que justificara, ¿no? Que me alentara a tomar esa decisión. En ese momento yo creí que era la decisión correcta por mis convicciones, por lo que sentía y más que nada eso, por no traicionar lo que pensaba. No estaba de acuerdo con muchas cosas y formas o manejos o situaciones que a mí me habían tocado vivir y que para mí no eran lo mejor en ese momento para el equipo. Y encontré como respuesta a dar un paso al costado. Después con el paso del tiempo, tal vez una siendo más grande y con otras experiencias y demás, me puedo autocuestionar si era lo mejor o no. Pero en ese momento era lo que sentía y en realidad siempre me basé en eso. Es como que me es muy difícil traicionar mis convicciones. Entonces, bueno, para ese momento fue lo mejor o lo adecuado para mí. Bien, como se sabe, en el 2015 decidiste dejar la selección y posteriormente, unos años después, decidiste volver nuevamente y querías formar parte de la delegación que iba a participar en los Juegos de Tokio 2020. Pero hace poquito, si mal no recuerdo, decidiste que no ibas a participar. ¿Se sabe los motivos por los cuales no fueron? ¿Incluyó bastante la postergación de un año? Sí, sí, sin dudas que la postergación de los Juegos Olímpicos cumplió un papel, te diría, que determinante. En hoy no seguir siendo parte del equipo en este caso y en febrero haber concluido y finalizado, o sea, definitivamente mi carrera en Las Leonas. La verdad que en el 2018, cuando el Chapa nos volvemos a hablar, implica que quiere que sea parte del equipo de más, lo vi como una buena oportunidad y tal vez como la última oportunidad para vestir la camiseta y para conseguir una medalla que, bueno, que mi carrera es la única que me falta, la de oro del Juego Olímpico. Pero bueno, después pasó esto de la pandemia, que nadie se lo podía imaginar que iba a suceder. Y nada, ya lo vi muy difícil. Tengo, no solo por la edad, porque la realidad es que en el alto rendimiento si te cuidás, entrenás, sos prolija, profesional, podés llegar. Yo estoy por cumplir 37 años y podría jugar tranquilamente el Juego Olímpico, pero tengo otros proyectos personales que ya no quería postergar y eso en la cabeza me jugó un papel bastante importante. ¿Se pueden saber cuáles son estos proyectos? Si tiene que ver relación al hockey, ser directora técnica en algún futuro, ¿tiene relación? No, en realidad proyectos de vida personales, ganas de formar una familia, realizarme con mi carrera, empezar a tener una vida como por fuera del hockey en este sentido, del alto rendimiento, no del hockey porque sigo ligada, de alguna manera sigo ligada y es lo que me gusta, pero el alto rendimiento te exige mucho tiempo, mucho tiempo mental, mucho tiempo del cuerpo y ya cuando sos más grande sí, es real que los tiempos de recuperación y los tiempos para estar bien son otros, entonces hay que dedicarle más tiempo a otras cosas y ya por ahí no tenía tantas ganas de eso, tenía ganas de, por alguna manera, de vivir la vida convencional y el alto rendimiento demanda mucho tiempo, entonces si no está 100%, la verdad que no es compatible la vida en alto rendimiento a un 50. Muy bien, Chabro, y para ir terminando te hago una última pregunta, no sé si mi compañera tendrá alguna otra, pero a lo largo de tu carrera has vivido muchos momentos deportivos junto a la selección, maravillosos, entonces me gustaría que me enumeres un top 3, ¿cuáles son para vos esos momentos más importantes? Mira, a ver, voy a decirlo si capaz después los ordeno, que voy a tirar lo que me venga, el Mundial del 2010 sin dudas, sin dudas que sí, porque no solo por la medalla de oro, sino por lo que se vivió, por lo que vivimos en ese Mundial, acá en Argentina, el público, la gente, nunca visto en todos los lugares que jugué, no vi nada igual. La semifinal de Londres, la semifinal de Londres me la quedo también, un partido que jugamos contra Inglaterra de local, con el estadio lleno de ingleses, inglesas, y fue espectacular, el público en contra para ganar. Y después, no, y como tercero me quedo con la carrera, mi carrera en general, la verdad que es algo que me siento privilegiada de haber podido tener la oportunidad de vestir la camiseta argentina, y mi carrera en su totalidad me la guardo como en un lugar en el podio también. Bien, ahora nosotros somos punto olímpico para los que nos quieran seguir en las redes, y queremos sacar una nueva sección. Por ejemplo, en la entrevista anterior hablamos con Macarena Gandolfo de la selección de handball, y nos contó que cuando participó en los Juegos Pasados, se choqueó al ver que estaba en el mismo ascensor que Manu Ginobili. Mi pregunta es, estando ahí en la Villa Olímpica, ¿tenés algún referente en el deporte, ya sea no solo hockey, puede ser fútbol, básquet, handball, que vos te hayas cruzado y hayas dicho no puedo creer que estoy al lado de esta persona? Si nos podés nombrar algún deportista en especial. Sí, en el 2008, bueno, con la delegación argentina sin dudas, que uno lo toma como muy natural, pero es real que yo subí y bajaba del edificio y salís a tomar unos mates y estaba Manu Ginobili, Roberto, Escola, pues te parece normal, así que eso sin dudas. Pero así de otros países, tuve la suerte de poder sacarme una foto con Roger Ferrer, que para mí es grandioso, que para mí él es sublime. Y sí, como que todavía digo, ah, no lo puedo creer, que estuve ahí y que me saqué una foto y que pasé por al lado y que caminé al lado de él, porque no sé, había millones de personas, ¿no? Pero si ibas caminando y como estoy al lado de él, no sé. Y eso en el Juego Olímpico es muy loco, porque así como él, tuve la posibilidad de ver a otros atletas por ahí y, no sé, ir al comedor y estar agarrando la bandeja al lado de un atleta reconocido en el mundo, es espectacular. Pero me quedo con la de Roger. Créeme que acabas de emocionar a mi compañera porque mi compañera es fanática, fanática de Roger Ferrer. No, es que es lo más, a mí... Lo tengo de fondo de pantalla, mirá. Ah, no, qué capa. No, 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 lo amo, lo amo. Yo también, porque me encanta él lo que transmite como deportista. La realidad no puedo decir que lo conozco, pero lo que transmite él como deportista, no sé, las pocas veces que he leído o escuchado alguna nota de él, me encanta. Así que para mí haberlo visto en Beijing, porque encima los cenistas es raro que duerman, no están en la villa en general, nunca. No se alojan en la villa, entonces es raro verles. Pero bueno, fui tocada por la varita. Bueno, muchísimas gracias Charo por participar, gracias por darnos tu tiempo y ojalá que tengas un excelente futuro, ya sea en la vida personal, en lo deportivo, siempre mandarle para adelante y muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por la nota, muy linda, les deseo muchos éxitos en los que les queda la carrera y cuenten conmigo para lo que necesiten de acá en adelante. Muchísimas gracias Charo. Bueno, chau. Un gusto, Cristian, Camín, un gusto. Un gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Nada, de nada.